¿Todo bien? ¿Sí? ¿Entonces? ¿Verdad o rechaz? Bueno Bueno ¿Eso significa? ¿No? El reto era hablar mejor ¿No? Sí ¿No? 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 ¿Sí? ¿Eres un 5 minutos? ¿No? 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 Estás loca. ¿Por qué? ¿Vos viste dónde la mandaste? ¿Qué es la pincha que tiene? Sí. ¿Vos me estás viendo? No. Era para darle una dinámica al jugo más interesante, estaba medio aburrido. ¿Cuánto va? Dos minutos y medio. Ya hizo mi mamá que estamos acá. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!